¿Cómo nos podemos quedar sin St. Jordi si tenemos más amor que nunca? Si nos cuidamos los unos a los otros, aunque sea desde la distancia. Si cantamos, nos aplaudimos y nos ayudamos. Si hemos olvidado nuestras diferencias para recordar que somos iguales. Si estamos leyendo más libros que en toda nuestra vida. Si lo daríamos todo por un beso. ¿Cómo nos podemos quedar sin St. Jordi si tenemos más amor que nunca? ¡Gracias!